Y el presunto narcotraficante Jairo Orellana fue hoy extraditado a primeras horas de este viernes a Estados Unidos, ya que la justicia de aquel país lo reclamaba. Luego que el pasado 13 de julio quedara abierta la extradición de Jairo Orellana, este viernes fue extraditado bajo fuertes medidas de seguridad hacia los Estados Unidos. En la Fuerza Aérea Guatemala habrían por lo menos 100 elementos de la PNC y 4 helicópteros que sobrevolaban el área. Es en cumplimiento a una orden del tribunal quinto de sentencia con el objeto de hacer entrega del extraditable Jairo Estuardo Orellana Morales a los Estados Unidos de América. El dispositivo que se creó el día de hoy es atendiendo a todos los recursos con que encuentra el Ministerio de Gobernación a través de todas sus direcciones, hables el sistema penitenciario y policía nacional civil. Es responsabilidad del Estado de Guatemala, es responsabilidad del Ministerio de Gobernación brindar la seguridad al extraditable hasta el momento que es entregado al gobierno de los Estados Unidos de América. Este es requerido por el país del norte y es indicado de conspiración para el trasiego de drogas y desde hace algún tiempo se rumoraba que estaba amenazado de muerte por la información que posee. Esto podría ser la causa de las extremas medidas de seguridad, aunque el Ministerio de Gobernación aduce que se realizó de esta manera como parte del protocolo normal de seguridad. No, no fue extrema, es como les decía al principio, nosotros estamos utilizando todos los recursos con que cuenta el Ministerio de Gobernación, utilizamos la FIAT a través de los helicópteros, utilizamos los J8 a través de las fuerzas de tarea de interdicción, utilizamos también a los grupos especializados, GARPEP, y es la utilización de todos los recursos del Ministerio. Pese a que Gobernación asegurara que se trataba de un protocolo normal, sin embargo el despliegue de elementos y fuertes medidas de seguridad no se daban de tal manera con otros extraditados desde hace 10 años atrás. Y en el operativo de extradición de Jairo Orellana participó activamente elementos de la DEA y de la Embajada de Estados Unidos, y contrario a lo que dijo el Ministerio de Gobernación sobre las fuertes medidas de seguridad como un protocolo normal de la situación, la segunda al mando de la Embajada aduce que tenían rumores de que podría ser rescatado o incluso que la vida de Orellana corría peligro. Estoy aquí para el monitoreo del proceso de la expedición, estoy contenta en la confianza que hará justicia ante un corte en Estados Unidos, con todas las protecciones que la Constitución da a cualquier acusado. ¿Por qué están las medidas de seguridad? Bueno, creo que había dudas sobre la seguridad del preso. ¿Qué dudas había? ¿Qué tipo de rumores? Había rumores. ¿Qué tipo de rumores? Varias. Bueno, pregúntales a otros porque estamos nada más para monitoreo del proceso.